Pero qué pasa, otakos de la historia. Este vídeo es la parte 8 de la Guerra Fría. Venga, que ya queda poco. Yo creo que 10 capítulos y ya. Dos más. Vamos ya con el vídeo. Y no me enrollo más. Estamos en 1979 y empieza uno de los sucesos más icónicos de la Guerra Fría, la intervención soviética al Afganistán. Para hablar de esto nos tenemos que remontar unos años atrás. En 1973, un golpe de estado derrocó la monarquía afgana y puso de presidente a Mohamed Daud Khan. Este se enfrentó rápidamente con los comunistas del Partido Democrático Popular de Afganistán, que cada vez ganaban más apoyos, por lo que pronto se creó un clima de tensión en el país. Además, Afganistán era un país muy pobre, con escasez de alimentos, una mortalidad infantil altísima, donde la gran mayoría de la población era la alfabeta y unos pocos propietarios tenían más de la mitad de todas las tierras. Con el gobierno de Khan, esto no hizo más que ir a peor. Por si no fuera poco, el régimen de Khan fue brutalmente represivo y autoritario. Solo faltaba una chispa que hiciera reventar todo. Y esa chispa se llamaba Mir Akbar Kaibar. Este hombre era un militante del PDPA, que el 17 de abril de 1978 fue asesinado en una prisión de Kabul tristemente famosa por sus torturas por agentes del régimen. Esto provocó una manifestación de más de 10.000 personas y, como respuesta, el gobierno encarceló a los dirigentes del PDPA, entre los que destacaron Nur Muhammad Taraki y Babrak Karmal. Se volvieron a producir protestas pacíficas multitudinarias, que esta vez fueron violentamente reprimidas por la policía afgana, dejando más de 200 muertos. Por suerte, uno de los dirigentes del partido, Hafizullah Amin, estuvo bajo arresto domiciliario en vez de en la cárcel, por lo que tuvo la oportunidad de ordenar una insurrección armada. Dicho y hecho, el 27 de abril los afganos se levantaron en la Revolución de Sahur, que se extendió desde la capital Kabul por todo el país. Y esa misma noche, militares sublevados irrumpieron en el Palacio Presidencial y con ayuda de unidades aéreas derrocaron al gobierno, matando a Daud Khan. El 30 de abril se proclamó a Taraki jefe de Estado y se proclamó la República Democrática de Afganistán. Este nuevo gobierno socialista impulsó muchas grandes reformas por todo el país, sobre todo agrarias. No tardó en establecer relaciones con la Unión Soviética, por lo que Estados Unidos empezó a temblar ante una posible ola de revoluciones en pleno mundo árabe. Y es que esto era impresionante. Un gobierno comunista en un país árabe donde las costumbres religiosas más retrógradas del Islam están instauradas profundamente en la sociedad. Pues precisamente por eso no tardaron en aparecer grupos armados fundamentalistas islámicos que se oponían al gobierno de Taraki. Pero ¿cómo puede ser que en un país tan atrasado y con pocos recursos pudieran conseguir armamento profesional e incluso artillería pesada? Bueno, pues la respuesta va a sorprender a absolutamente nadie. Así es, la CIA se dedicó durante 25 años a financiar a estos yihadistas conocidos como muyahidines y enviar ese armamento de calidad en la operación Ciclón para desestabilizar a la RDA, no confundir con la de Alemania, y a la URSS y así hacer que los soviéticos intervinieran creando un Kasusbeli para invadir Afganistán. Se calcula que gastaron en total más de 40.000 millones de dólares. Les sobraba la pasta, ¿eh? Y atención, porque se viene plot twist histórico. A que no sabéis quién estaba entre estos muyahidines. Nada más y nada menos que el mismísimo Osama Bin Laden, hijo de una de las familias más ricas de Arabia Saudí y fundador de Al Qaeda. Por si no sonaba por el nombre, fue el cabecilla del atentado del 11-S en las dos gemelas, que dejó 3.000 muertos. Es decir, que el tío Sam financió y ayudó al que después le hizo el mayor atentado en su historia. Al Qaeda fue creada con el apoyo de la CIA. Esto parece una telenovela ya, está todo conectado. Volvemos a Afganistán, venga. Pues si no tenían lío ya con los ataques de los muyahidines, dentro del partido también hubo pelea. ¿Os acordáis de aquel señor Amin que ordenó el levantamiento de Sahur? Bueno, pues ahora era el primer ministro. El caso es que se le debió subir el poder a la cabeza o algo al chaval y empezó a reprimir demasiado. Por lo que los del partido y los propios soviéticos le dijeron que tuviera cuidado. Pero él siguió a su bola, y sí, y de hecho se empezó a enfrentar ya contra Taraki. Así se formaron dos facciones dentro del partido y el ejército, los pro Taraki y los pro Amin. Empezó a haber tiroteos entre guardias de estas facciones, hasta que el 15 de septiembre de 1979 los partidarios de Amin arrestaron a Taraki y proclamaron a su líder como nuevo presidente. Dijeron que en realidad Taraki había renunciado por motivos de salud. No se sabe muy bien cuándo porque no se dijo desde el gobierno. Pero unos días después Taraki fue ejecutado. También lo empezaron a difamar diciendo que había matado a miles de personas desde el poder. Pero él lo hizo más intensamente, e incluso se dice que cada día había ejecuciones sumarias de opositores. Esto fue ya la gota que colmó el vaso para los soviéticos, que ya se estaban planteando la opción de intervenir en Afganistán contra los muyahidines y se decidieron con esto. El 27 de diciembre de 1979 ejecutaron la operación Tormenta 333, tomando varios palacios gubernamentales y matando a Amin. Establecieron un nuevo gobierno comunista poniendo como presidente a uno de los dirigentes que había estado encarcelado cuando lo desahuró, Babrak Karbal. Esto fue el inicio de 10 años de guerra contra los muyahidines, que acabaron el 15 de febrero de 1989 con la retirada soviética. Aunque parezca increíble, los muyahidines ganaron. Por eso se conoce como el Vietnam de la URSS, que supuso un aceleramiento en su debilitamiento. Después se dio la primera guerra civil afgana, donde los comunistas que habían quedado solos no pudieron resistir la victoria islamista el 27 de abril de 1992. Entonces se proclamó el Estado Islámico de Afganistán. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué va? Después vinieron la segunda y tercera guerra civil. En la segunda las facciones de los muyahidines se pelearon por el poder y ganaron los de la facción de Bin Laden, que hoy en día gobierna el país y que os sonarán, porque salieron las noticias hace dos años y tal. Los famosos talibanes. Después vino el atentado de las Torres Gemelas en 2001, también en ese año la invasión de Afganistán por Estados Unidos, etc. Pero eso ya es otro tema fuera de la Guerra Fría. Madre mía, tengo tantas cosas para otros vídeos. Ahora vamos a ver qué pasaba por USA. Nos encontramos en el 4 de noviembre de 1980. El candidato republicano Ronald Reagan ganaba las elecciones. Creo que ya mencioné algunas cosas sobre él, pero ahora voy a contaros sus políticas exteriores. La llamada Doctrina Reagan. Básicamente, esto se basaba en que la URSS era un demonio malvado o en sus propias palabras, y que había que atacarlo como fuera. ¿Y cómo aplicó esto? Bueno, pues haciendo todo lo que podía para derrogar cualquier gobierno comunista o aliado de los soviéticos y combatirles. De hecho, fue de los que más apoyaron la financiación a los muyahidines e incluso alentó a los servicios secretos de Pakistán a que entrenaran a estos islamistas. Y si hablemos de los yanquis, ¿cómo no hablar de sus enemigos, los soviéticos, que ya tocaba? Por estos lares la cosa no iba muy bien. A principios de la segunda mitad de la década de los 80, los gastos militares, representaban el 25% del PIB soviético, o sea, una cuarta parte, a costa del gasto en bienes de consumo para los ciudadanos y la inversión en sectores civiles. Es decir, que se gastaba mucho en guerra y poco en la gente. Estos gastos excesivos causaron y magnificaron los profundos problemas estructurales del sistema económico soviético, que acabaron provocando una crisis económica permanente durante el mandato de Bresnev. El colapso ya se veía en el horizonte. Mientras los americanos se frotaban las manos al ver a su enemigo en las últimas. Aunque, a ver, es normal que la USTU lo pasara tan mal, la verdad, si es que el tío Sam estaba constantemente atacándoles a ellos y a sus aliados. Pero bueno. Desde 1980, Estados Unidos comenzó una escalada militar con el desarrollo de armas, como el bombardero Rockwell B-1 Lancer, el misil LGM-118A Peacekeeper y, sobre todo, el desarrollo de la iniciativa de defensa estratégica, conocida como la Guerra de las Galaxias, que pretendía, mediante unos satélites colocados en la órbita terrestre, tener la capacidad de interceptar los misiles enemigos en pleno vuelo. Durante 1983, la administración Reagan se lució, la verdad. Intervino en la guerra civil libanesa e invadió Granada, que no la ciudad de España era el país. Bombardeó Libia y apoyó a los contras de Nicaragua, de los que ya hablé en el vídeo anterior. Hablando de estos personajes, resulta que hubo un buen lío de corrupción con esto, y es que entre el año 85 y el 87 se descubrió que el gobierno de Reagan facilitó la venta de armas a Irán, uno de sus mayores enemigos, con lo que ganaron más de 47 millones de dólares que utilizaron para financiar a los contras, a través de un entramado de cuentas bancarias en Suiza. Poco más y esto parece el PP ya. Con toda esta situación, entraba en escena el que sería el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Antes tenemos que irnos unos años atrás. ¿Os acordáis de ese tal Khrushchev que era el presidente? Bueno, pues en el año 64 se fue unos meses de vacaciones a Escandinavia y tal, y cuando volvió el 14 de octubre, se encontró con que lo habían chimpado del puesto. Y así lo sucedió, o más bien le robó el cargo, este señor, Leonid Bresnev, que estuvo en él hasta que palmó el 10 de noviembre de 1982. Y durante su mandato pasó lo del estancamiento que dije antes, también se tuvo que manejar la intervención soviética en Afganistán y tal. Pero ahora viene el circo. Después de este lo sucedió Yuri Andropov, pero al año y pico también estiró la pata. Después vino Konstantin Chernenko. Y al año más de lo mismo. Tres presidentes muertos en tres años. Finalmente, el 11 de marzo de 1985, Gorbachev se convierte en secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el que gobernaba. Vaya nombre, ¿eh? Este fenómeno impulsó unas reformas que acabaron llevando a la URSA. Alerta de spoiler. Solo digo que se acerca el final de esta historia. Así que no te pierdas el siguiente vídeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os hacía así, darle like, comentar, compartir, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.